Un concilio que en su segunda edición se celebrará el sábado 21 de mayo de 2016 en el Paraninfo de la Universidad Politécnica de Cartagena, a la que tenemos que agradecer su siempre colaboración e implicación con la ciudad de Cartagena. Es un espectacular escenario para reunir a todas las personas que se sienten identificadas con los ideales y la filosofía de las artes marciales. Entonces, cómo no, dar las gracias tanto al presidente Alfonso Acosta Gil como a Juan Rosendo Gómez, Alfonso como impulsor y fundador de este concilio, persona experta en el estudio de las artes marciales, con más de 30 años de experiencia en especialidades como el judo, el taekwondo, el palo canario, el windsun kung fu, entre otras. Además, es instructor homologado en defensa personal por la Dirección General de Policía. En este evento se otorga la gran medalla del concilio a personas que han destacado durante el año en cualquiera de las modalidades de artes marciales. El interés de estos eventos es, en definitiva, acercar el conocimiento de las artes marciales a la población. Creo que, como en la primera edición, vamos a contar con los mejores maestros, que sin duda, con su presencia, aportan calidad y seriedad a este evento. Bueno, explicar que un año más celebramos este concilio de maestros. Estamos viendo cómo esta actividad que se inició hace dos años en Cartagena está teniendo una gran repercusión. En un principio, los maestros estaban recelosos en la primera ocasión sobre qué iba esto. No sabían ellos. Estamos viendo que cada día más se están implicando muy grandes y buenos profesionales del mundo de las artes marciales a nivel no solo de España, sino fuera de España. Anualmente premiamos a algunos maestros de fuera. Y, bueno, vemos cada día un interés mayor. Nos llaman para pedir información, para saber de qué va este tema. Todos queriendo unirse a este proyecto, que es muy interesante para el mundo de las artes marciales, para dignificar la imagen de los maestros, de los profesionales que se dedican a la enseñanza. Y, bueno, con mucha ilusión a ver qué pasa en esta ocasión. Estamos muy contentos en el sentido de que en dos años de trabajo la progresión del mensaje que de alguna manera la asociación expande se ha trasladado a más de 10.000 personas. Esto ha llegado tanto a nivel nacional como internacional a maestros de mucha relevancia. Maestros muchos de ellos con medallas olímpicas, maestros muchos de ellos con un reconocimiento internacional tremendo, de los cuales algunos este año vamos a contar con ellos en el evento. Entonces, estamos súper contentos de que es la segunda edición, que llevamos dos años trabajando y en base a esos dos años realmente creemos que el resultado es súper positivo. Gracias. 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 Gracias.